Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. ¡Adelante! Presentan en Santiago el panel sobre seguridad ciudadana y reforma policial. Autoridades y sociedad civil reflexionaron en esta ciudad sobre seguridad ciudadana y reforma policial en un panel que fue conformado por José Ramón Fadul, que es el ministro de Interior y Policía, Francisco Domínguez Prito, el procurador general de la República, entre otras personas. Además de los panelistas, la mesa principal estuvo conformada por el actual senador de la provincia de Santiago, Julio César Valentín, y el rector de la Universidad Pontificia Católica Madre Maestra Pucamayma, Monseñor Agripino Núñez Collado, los cuales hablaron para el público presente. Tener una nueva filosofía, una nueva policía, no nueva de uniformes, incluso de salarios, hay que mejorar los salarios, pero ni los salarios ni los uniformes por si solo lo basta. Hay que crear una nueva mentalidad, una nueva conciencia, un nuevo sentido de responsabilidad. Es parte del programa que ha venido oficiando la Oficina Senatorial de Santiago, como un espacio, como un foro de discusión de temas de interés para Santiago, la región y el país. Posterior a esto, Ramón Fadul, que es el ministro de Interior y Policía, señaló los ejes centrales para que esta reforma policial tenga éxito. La prevención, la investigación, que son los ejes centrales de toda policía, la administración y una dirección de asuntos internos que depende del Consejo Policial. Esos cuatro ejes son la base fundamental de las reformas que nosotros estamos planteando en términos legales y en términos derechos. El Procurador General de la República, el licenciado Domínguez Brito, también agotó un turno en este panel. Y ese objetivo va muy ligado al desarrollo de estrategias, de mecanismos, de actuaciones, de reformas que verdaderamente nos permitan reducir los niveles de delincuencia y lograr esos objetivos de la paz ciudadana. Al finalizar la actividad, el Procurador General de la República fue abordado por los comunicadores y este afirmó que se están tomando medidas drásticas para aquellos bares que acepten menores en su local. Hay muchos daiquiri, hay muchos centros de expendio de bebidas que están aceptando menores. Esos centros tienen que asumir su responsabilidad, pero también los padres en ese mismo sentido. Hemos instruido a los fiscales que tomen una serie de medidas y próximamente vamos a emitir otras resoluciones. medidas son, primero, apresamiento y presentación de cargos contra los centros de expendio que vendan a menores, el cumplimiento de la ley. Segundo, recogida de esos menores y entregárselo solamente a los padres. Tercero, ante eventos repetidos, nosotros vamos a presentar cargos también contra los padres en ese sentido. Hay una cuarta medida que será el involucramiento de todas estas acciones de otros personales, no solamente del Ministerio Público, llámese ya policía. Para ustedes y nosotros, desde Santiago, yo soy José Fabián Junior.